Vamos a hablar de la Ciudad General Roca, en este caso del barrio El Porvenir, porque varias viviendas quedaron completamente inundadas con aguas cloacales. Esto se debe a un tapón que hay en la red en esas calles. Según los vecinos, el agua llegó aproximadamente a una altura de 40 centímetros. Hicieron el reclamo a Arza, pero llegó cinco horas después. Y se llenó todo de agua, todas las piezas, mijo. ¿Cuánto de agua de cloaca le entró? Y mirá, un tanto así, ¿cuánto será? ¿50 centímetros? Claro, sí, una cantidad. ¿Por dónde empezó a salir el agua? Y por la rejilla del baño. Por ahí salía, parría, gorgoreaba. Si yo me había puesto a trancar acá, a secar, ¿qué es secar, mijo? Sí, el agua salía por la rejilla y el baño. Incluso el leñador se llenó también. ¿Entró a toda la casa? A toda la casa, a toda. Todo, todo. Si anoche estuvo hasta la una de la mañana. ¿No pudieron dormir acá ustedes? No, los fuimos, nosotros los fuimos a Barrio Nuevo. Y mi marido acá al lado, en la casa de la hija. ¿Qué pasó con las cosas, María, que tienen acá los muebles, la ropa? Y está todo, todo mojado, todo roto. ¿Le explicaron desde la empresa por qué pasó esto, por qué rebalsaron las cloacas? No, porque los otros, justo a las cuatro y media vino el camión. El camión que viene llegando, nosotros teníamos el horario de él para hacerle la resonancia. ¿En qué momento empezó a llenarse la casa? Y a la mañana. ¿Ustedes avisaron rápido? Lo que pasa es que nosotros no estábamos, mi hijo. Andábamos entreteniéndolo a él y llevando al pibe al médico. ¿Los vecinos habrán avisado? Sí, sí, a las once de la mañana. Antes, dice la pía que estaba llamando, estaba llamando. Incluso le dijeron que destapara a ella. ¿Cómo va a destapar las tapas esas que son pesadas? Es una chica jovencita que está atrás. Llamaron a las once de la mañana a la empresa. ¿Y a qué hora llegó? Vino a las cuatro y media cuando yo tenía el turno para el médico, para él. ¿Se le han arruinado muebles, se le ha arruinado ropa? Sí, 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 la chica va a ser un quilombo, mirá. ¿Qué van a hacer, María, para sacar el olor de la casa? ¿Tienen previsto qué es que...? Dijeron que lo en la municipalidad porque ellos estuvieron en la tarde. Cuando nosotros llegamos del médico con él, estaban los en la municipalidad. Y ahí la chica dijo, yo la verdad que también haría no sé qué cosa, me pasa eso. Así que dijeron que los iban a ayudar por entremedio al hospital para traer los líquidos para desinfectar. ¿Le pasó a varios vecinos también? A los dos de acá somos los graves. Después me enteré por la vecina hoy a la mañana que ahí a la vuelta, en la esquina por ahí estaba entrando el agua también. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Van a seguir limpiando la casa? Y sí, ahora ventilando lo más rápido, porque ahora tenemos que ir lo que voy a cocinar acá. ¿Hasta el acordeón se le ha mojado? Sí. ¿Hace cuántos años tenía el acordeón? Y 25 años, bueno. Claro, claro. El entretenimiento que tengo. ¿Y se habrá arruinado? Y no la he visto nada todavía, por ver cómo van a sonar los bajos, pero si no suenan bien, la tiraré a la basura, porque si... ¿Quién me va a dar la plata que...? ¿Qué vale el acordeón? Pero yo no me di nunca cuenta, vos sabés. Yo entré para la pieza a levantar caja, ya estaba todo mojado. Y no me di cuenta que estaba la valija del acordeón ahí. ¿Qué? Cuando la levantamos se desarmó enseguida el mueble. ¿Qué?